La antigua Constantinopla romana sería ahora capital de Bizancio y desde allí ejerció su influencia política, religiosa y cultural a lo largo de toda la Edad Media. A la primera edad de oro de la época de Justiniano le siguieron otras etapas igualmente felices bajo las dinastías macedónicas, de los comnenos y finalmente de los paleólogos. Es de la es decir, desde el siglo IX al siglo XV. En el terreno artístico, el arte bizantino, partiendo de la experiencia romana y paleocristiana, alcanzó una imagen propia bajo Justiniano y después, en los siglos XI y XII, influyó de un modo decisivo en el románico europeo que imitó en sus iglesias y pinturas la riqueza y belleza de los modelos bizantinos. Por otro lado, buena parte del arte ruso hasta el siglo XVI y el mundo de los iconos son igualmente deudores de la estética bizantina. La arquitectura en general, los grandes mosaicos murales, el arte del marfil y los esmaltes son las facetas más conocidas del arte bizantino, pero fueron sin duda las grandes estructuras abovedadas, las que han dejado especial memoria en la historia universal del arte. Y entre aquellas, ninguna como la gran iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, que resume el alcance del poder político y religioso de los años de Justiniano. Los conocimientos técnicos que hicieron posible semejante obra, debida a Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, ponen de relieve la supervivencia de los viejos focos de la cultura helenística, cuyos hombres, al servicio ahora del emperador de Bizancio, hicieron posible tal hazaña constructiva. Era el día 27 de diciembre del año 537, cuando se consagró el templo de Santa Sofía. Las obras habían durado tan solo cinco años, y la tradición sostiene que al entrar Justiniano en el templo por la llamada puerta imperial, contemplando su imponente bóveda de algo más de 30 metros de diámetro, dijo en alta voz, Salomón, te he vencido. Es decir, se sintió en aquel momento émulo y rival del rey Salomón, al que se debía el mítico y desaparecido templo de Jerusalén. Desde entonces, Santa Sofía no ha dejado de sorprender a cuantos la han visto, comenzando por el historiador Procopio, quien en los días mismos de Justiniano hizo la primera descripción de aquella maravilla. Según sus palabras, la cúpula no parecía estar construida de sólida mampostería, sino que daba la impresión de sostenerse desde el cielo por medio de una cadena dorada, debido a que la estructura de la cúpula presenta aberturas a cortos intervalos, para que así, las que se corresponden con las divisiones de albañilería, se transformaran en canales de iluminación constante. Paradójicamente, aquella iglesia cristiana se convirtió en el modelo de las mezquitas, cuando la antigua capital bizantina cayó en manos del Islam y se le dio el nuevo nombre de Estambul. Ningún otro templo pudo rivalizar entonces con Santa Sofía, ni se abordó jamás un programa tan ambicioso, pero quedó para siempre el recuerdo de la cúpula como elemento de cubrición. Así surgió un mundo de iglesias de planta cruciforme, inscrita en un rectángulo, sobre cuyos espacios crecieron cúpulas de mayor o menor desarrollo, sobre tambores o cuerpos de luz que iluminaban el interior. De este tipo son las antiguas iglesias de Ceótocos Pamacaristos y Cristopanto Crátor en Constantinopla, ambas del siglo XII. Los exteriores de este tipo de iglesias, con un inconfundible aparejo de piedra y ladrillo, en cuyos muros se abren arcos de medio punto y en ocasiones peraltados, recuerdan el aspecto menos difundido de la arquitectura civil de la que el mejor ejemplo conservado es el palacio de Tekfur Sarayi, o palacio imperial de Constantinopla, situado junto a la doble muralla de Teodosio. La influencia del arte bizantino se dejó sentir en todo el Mediterráneo, arraigando con especial fuerza en la Grecia clásica por formar parte ahora del imperio. Allí la vida monástica dejó un legado del mayor interés, tanto en lo referente a la arquitectura como en su decoración interior, pintada o en mosaico, conociendo un periodo especialmente brillante entre los siglos XI y XIII. Así lo confirman los frescos de la iglesia serbia de San Clemente, en Ocrida, firmados por Miguel Astrapas y Eutiquios en 1295. La regla de San Clemente Pero la larga sombra del arte bizantino alcanzó también a Italia, donde primero Rávena, en el siglo VI, como capital del Exarcado, y después Sicilia y Venecia, formaron parte de aquel imperio artístico. Iglesias como la de San Apolinar in classe, de clara tradición basilical, o de planta centralizada, como la de San Vital, ambas en Rávena, ponen de manifiesto aquella ligazón bizantina. Pero más allá de la propia arquitectura, la belleza de sus mosaicos, que cubren muros y bóvedas, delatan su ascendencia oriental, tanto por el gusto por el color, como por el modo de presentar su rica iconografía. Junto a estos temas religiosos, San Vital ofrece dos joyas del arte de todos los tiempos. Esto es, los dos mosaicos presididos por el emperador Justiniano y su esposa, la emperatriz Deodora, ambos acompañados por su correspondiente séquito. Esta ofrece un rico vaso de oro con pedrería, que pone de manifiesto el lujo del ajuar litúrgico, del que no desmerece el tocado y ropas de la emperatriz. La emperatriz Deodora Pocos lugares en la tierra pueden concitar tantas emociones de índole religiosa para judíos, cristianos y musulmanes, como la llamada explanada del templo en Jerusalén. En este paraje vinculado a Abram, Cristo y Mahoma, donde estuvo el templo de Salomón, se levanta uno de los monumentos más significativos y antiguos del mundo musulmán, la Mezquita de la Roca. Su planta centralizada, de estirpe bizantina, rodea la cumbre del monte Moria, sobre cuya roca visible desde el interior de la mezquita sitúa la tradición el sacrificio de Isaac y el ascenso del profeta al cielo. Pero no sólo es la planta, sino sus alzados, columnas, capiteles, decoración y cromatismo en general, los elementos que hablan de la progenie bizantina de esta mezquita, que aunque renovada en el siglo XVI por los otomanos, mantiene viva la imagen de la obra que levantó el califa Afd al-Malik en el año 690. Distinta resulta la disposición de la Mezquita al-Hama, o Mezquita Mayor de Damasco, en Siria, capital de los Omeyas. Hubo aquí un primer templo romano al que siguió un templo cristiano dedicado a San Juan Damasceno, hasta que en el año 709, el califa al-Walid I compró el lugar para levantar la actual mezquita. En el patio de abluciones, o San, se levanta el tesoro sobre columnas romanas aprovechadas, mientras que la entrada principal a la nave mayor se reviste de bellos mosaicos, cuyo concepto, arte y técnica, ponen de manifiesto una vez más la deuda del primer arte musulmán para con lo bizantino.